No No, no dejes que mueran las flores Ellas alegran nuestra vida No, que no sufran los animales Porque nos hacen compañía Sí, los árboles son tus amigos Son los tumores de la vida Sí, pues ellos limpian las ciudades De todo el humo que respiras La naturaleza tiene cosas bellas Que con mucho esfuerzo las creó No las destruyamos En el cual no tiene corazón La naturaleza tiene maravillas Que te las ofrece con amor Esa es nuestra casa Si la cuidas vivirás mejor Mejor La naturaleza La naturaleza La naturaleza La naturaleza Sí, los árboles son tus amigos Son los tumores de la vida Sí, pues ellos limpian las ciudades De todo el humo que respiras La naturaleza tiene cosas bellas Que con mucho esfuerzo las creó No las destruyamos En el cual no tiene corazón La naturaleza La naturaleza Tiene maravillas Que te las ofrece con amor Esa es nuestra casa Si la cuidas vivirás mejor Mejor La naturaleza La naturaleza La naturaleza Tiene puestas bellas Pienes puestas bellas Si tu no las cuidas ¡Woohoh! Suena de deposits ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.